Yo quiero decirte que me produce una enorme emoción que estés acá. Yo soy un admirador tuyo desde siempre, sinceramente. Todos los que nos gusta la tele de chiquititos y que estemos seguidos ya de chiquitos, más grandes también, nada, te queremos, te admiramos, siempre aprendimos de vos. Estas lágrimas del Tirri, creo que son las lágrimas hoy de toda mi familia, de todos los que te hemos visto siempre. Y me encanta que estés acá, me encanta que estés acá porque no has hecho un éxito en la televisión argentina, has sido el hacedor de los mayores éxitos de la televisión argentina, Silvio. No solamente yo te miraba en Grandes Valores del Tango, sino que me moría por verte todos los domingos en Feliz Domingo. Me moría que vos saltaras cuando abrían el cofre de la felicidad, o sea, me moría. Quería ser participante, fui con el colegio, perdí un día y me quería matar porque dije, no, yo quiero abrir el cofre y que Silvio pegue el salto que nos ganamos el viaje a Bariloche. Entonces digo, sos parte nuestra, parte de la Argentina y hoy que estés acá, no sabía que ibas a venir acá. Es una sorpresa para vos, pero tengo una mala noticia. ¿Qué pasó, Silvio? Por favor, todo lo que dijiste. Mi querido Marcelo, te agradezco mucho las palabras, sabés que yo te quiero mucho, te admiro profundamente, pero la producción de este programa... ¿Qué pasó? ...ha decidido cambiarte. No, Marcelo, te rajan. En algún momento se iban a dar cuenta. Te rajan, Marcelo, te rajan. En algún momento se iban a dar cuenta. No, lo que pasa, lo que pasa, Marcelo, que han hecho un concurso buscando a una persona joven. Y está bien, y está bien. Y me dijeron a mí. Llegó el reminazo. Está bien, porque joven no pasa solamente por la... Vos tenés un espíritu joven, vos siempre sos un pentejo. Vos sabés que tengo dos ideas para la presentación. Dos ideas, atención, Silvio, las dos ideas... Una idea sería... ¡Buenas noches, América! ¡Bravo! La sé mejor que yo, pero te digo, esa me gusta la sé. Pero tengo otra, una segunda opción. ¿Cuál sería la opción? ¿Cuál sería? Bienvenidos a El Bailando, porque El Bailando es un programa hecho con... ¡Amor! ¡Esa es buena también, eh! ¡Esa me encantó! ¡Bravo, Silvio! ¡Bravo, Silvio!